En su mes aniversario, en el Colegio Yapeyú, recordaron la figura del Libertador de América, José Francisco de San Martín. Sí, efectivamente, es un mes especial porque conmemoramos y recordamos fundamentalmente a San Martín, porque sus valores e ideales rigen nuestros discursos, nuestro trabajo en el aula y todo lo que tenga que ver con la formación de nuestros chicos. Y también porque cumplimos años, cumplimos 22 años en la educación y creo que eso es un orgullo para nosotros, sobre todo los que lo fundamos y lo que lo soñamos. Vemos realmente que nuestros sueños fueron cumplidos y estamos realmente muy conformes, pese a que sabemos que hay mucho por hacer y todo lo que tenga que ver con la educación, amerita permanentemente una reflexión y una crítica para seguir sumando y seguir formando mejor a nuestros chicos. ¿Cómo se recuerda, cómo se evoca al General San Martín en el año 2012? En el 2012, como en todos los años, él está presente a través de sus valores. Y en el mes de agosto, particularmente en todas las salas, desde la salita de tres hasta sexto año, hay actividades en las que se lo va conociendo de a poquito. Su campaña militar y él fundamentalmente como hombre, como padre, como pensador, porque realmente todo el legado que tenemos de él nos sirve para la formación integral de nuestros chicos. Así que está implícitamente a lo largo del año y en agosto explícitamente en el trabajo en el año. Valores que nunca pierden vigencia, además. Exactamente, además fue un humanista, ¿no? Y eso creo que es lo que nos está faltando hoy por hoy, el desarrollo de cada uno de nosotros como personas. Y fue un defensor a ultranza de la libertad. Y creo que también en eso tenemos que seguir trabajando nosotros como pueblo y como comunidad educativa. Gracias por invitarnos y felices 22 años. Muchísimas gracias por venir y bueno, vamos a tomar un chocolate para festejar el cumple. San Martín, San Martín.